Mi padre ama a la gente. Sin importar su raza, sin importar su posición en la vida, siempre trató a todos con amabilidad, amor y respeto. Y eso me lo inculcaron con solo verlo. Laila Ali Laila Amaria Ali es una personalidad de la televisión estadounidense y boxeadora profesional retirada. Quizás reconozca su nombre. Es hija de un hombre notable y un boxeador excepcional. Mohamed Ali Su efecto en la dirección de su vida dejó una marca inconfundible. Muchos la consideraban una de las mejores boxeadoras de todos los tiempos. Porque una palabra amable puede influir en el rumbo de la vida de un niño.